pa mira mi amor y te gusta y es aquel que el que me la dio a esa fue la señora de allá arriba la que se le murió el esposo eran del pp pero qué pasó y yo me me voy a poner sobre eso no hace por favor eso no hace nada mervyn pero yo estoy cansada de ponerme ropa de difunto pero yo me pongo la ropa de que mi mamá falleció yo tengo ropa de ella pero ese tu mamá ese tu mamá y de los pp que uno compra bueno yo yo no veo no me no me lo dio cual cuando estaba vivo bueno porque fue ella que me lo dio no fue pero yo no me voy a poner eso no hay jesús pa tan de buena fe que me dio ella esa camisa que el que el que no me voy a poner eso el o da o da o da o da o da lo mamá mamá para adelante adiós pero bebe acá y tú que querías una camisita rosada mira que él quería yo yo no no quiero es para que no me voy a poner eso para ellos yo yo lo que usted es un hombre cristiano usted no puede estar creyendo esa cosa así pepepe pero creyendo que que dije que no se puede poner la ropa de los difuntos y cosas así bueno eso es eso aquí que el quiso que de uno de que como es que se dice en que yo no entendí el quiso que para mí la chicos y chicos y no no yo no me cuerpo un cuerpo un cuerpo puede ver dibujar melo por como tú quieras y no me voy a poner eso adiós pero voy a ver mi amor yo voy a andar col 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 como esto arriba melvin pero que eso no hace nada tú tienes que temerle a lo que en realidad mate el alma no a los muertos los muertos no hacen nada pero que yo no le tengo miedo eso no es nada ya ponte a la que tú quería tu camisita rosada vela aquí qué linda la señora con tanto gusto que me dio eso mira llévame eso al siervo eso es tuyo a poco con el mismo gusto díganle que me perdone mire incluso tú sabes lo que dijo ella que ella quiere que debe estar en la iglesia el domingo con esa camisa yo quiero que te la mida la camisa yo no me voy a poner eso mira mira toma el super duro que te la envió eso es el super duro que te la envió pero tú estás mal tú no puedes tenerle miedo a los muertos pero que yo no le tengo miedo a los muertos déjame cómo te queda ey ey qué pasó que el que el que el que el que el rosado está linda ay 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 Ha, 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 ha.